Si, y ahora, aplastar, estirar el ronazo todo. ¿Sentís algo en las uñas? Ardo un puntito. Y eso que no tiene primer. Estás sintiendo el calor que está trabajando la cápsula. Eso es lo que estás sintiendo. Si no, como se endurece. Si ustedes quieren toquen la nariz, van a sentir el calor. Bien. Esto es lo que sería que después, cada uno va a trabajar de la forma más práctica que les resulte. Y ahora estoy completando lo que falta. ¿Comieras hacer la almendra en dos partes? Tenés que hacerla en dos partes. Si no, no te va a agarrar. ¿Y qué me falta? El blanco. El blanco. El blanco. La verdad es que esto es fundamental antes de hacer lo otro. Para recibir. ¿Ves? Mirá. Buenísimo. A mí me parece que esta es más fácil que la otra para las chicas. Cuando enseñan los pasiones, no sé por qué, esta me parece que es más fácil. Más fácil para hacer la sonrisa. Al revés. Al revés. Está bien que después depende de la mano de cada una, pero no sé por qué se me hace que esta es más fácil. Y ahora... ¿Qué tenía que hacer acá? ¿La sonrisa? ¿La surto? Ah, la surquita. Me falta producto. Le vuelvo a poner. Vos no viste nada, chiquita. Sandra. No me van a decir que no les gusta. No, muy lindo. Sí, es un poquito más fácil. Sí, la verdad es que sí, para hacer la sonrisa, está más linda esa técnica reversa en la clínica, por lo menos. Porque las frenes, para que vos entiendas que es práctica. Claro. Hacés primero las frenes, tenés que limpiar, tenés que sacar, no, descansar, y todo. Si pasa así como en este momento, que yo estoy mostrando, y en la parte de atrás se me está poniendo opaco, no se preocupen. Ahora le ponen un poco de polígono natural, y si la colocan. Ves que si se me secó, ¿qué hago? El natural es el comodín para su cuares. El comodín para... Y arreglar todo. Claro. Y, acordate que cuando te quedaban imperfecciones, que yo te dije que vos, mirá, el natural está para todo. Sí. Ajá. Ah, tal cual. Cristo tampoco te lo conté. Sí. Mirá. No está bien. Me gusta el césar. Aflócame acá, eh. Ahí, bajo, sostengo, y ahí viene en la frente. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.